mensaje para él. Oli, bienvenida a nuestro programa Dónde están las feministas, sabemos que viniste corriendo, hiciste lo posible por llegar, así que te agradecemos un montón, y queríamos que nos cuentes un poquitito de qué, ya Meli estuvo contando de qué va a tratar la movida del 28, pero si nos podés contar vos lo de jubilazo. Los jubilazos vienen siendo como actividades puntuales que nos convocamos desde la multisectorial en defensa de la seguridad social en distintos puntos, el congreso, alguna marcha hicimos con los docentes, algún miércoles participamos también de los habituales miércoles y demás, pero en este caso puntualmente porque en realidad lo que nos están pasando es que nos están matando, matando silenciosamente. Sí, hablan ustedes de genocidio silenciosos. Sí, al cortar la gratuidad de los medicamentos imprescindibles para la franca etaria que representamos, al recortar el porcentaje de cobertura de los mismos medicamentos desde el PAMI, que es la obra social más grande. En un contexto en que los medicamentos están aumentando mucho más que la inflación, que los alimentos, que todo. Altísimos. Entonces, en ese contexto sumado a la, que se toma a la, a la, a la precariedad de las jubilaciones, al DNU 274 que suspendió la movilidad jubilatoria, a la aplicación de una especie de movilidad por decreto, a este, al veto de mi ley, a la nueva ley de movilidad que era, digamos, lo menos importante era el 8,1, que era importante por más 10, 20, 19 mil pesos que se pagara. Lo más importante era la transferencia a las cajas provinciales y, este, el pago de los juicios con sentencia firme en un plazo de seis meses. Eso era, eso era lo más importante de esa, de esa ley de moratoria que se sancionó. Y que, por supuesto, mi ley veto. Pero, este, bueno, si sumamos todo eso y el contexto social en las grandes ciudades, los alquileres y sus consecuencias, los servicios, el transporte y demás, todo el, todo ese recorte se sintetiza en un, este, en una situación de precariedad extrema, extrema, de vulnerabilidad extrema para, este, las personas mayores. Así que, el tema del PAMI, el jubilazo, tiene que ver con un, este, la presentación de una nota, reclamándole explicaciones por cada uno de los puntos y otros más, este, por ejemplo, cierre de, cierre de coberturas y convenios en clínicas específicas que atendían mil, mil doscientas cápitas del PAMI y trasladadas a los hospitales públicos donde no hay lugar y hay que presentarse a las dos, tres de la mañana para conseguir un turno. Eh, bueno, podríamos seguir describiendo un montón de cosas que, este, que no están garantizadas y que cada día se garantizan menos. Realmente es un genocidio. Es un genocidio. Es un genocidio. Olivia, eh, ustedes acá dicen que, eh, están defendiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? ¿Lo digo? ¿Lo estoy diciendo bien? Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Querés explicar un poquito qué significa ese fondo? ¿Por qué es importante defenderlo? ¿Qué está haciendo este gobierno con el fondo? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico para, por ejemplo, situaciones específicas de necesidad por falta de trabajo genuino, de trabajo con aportes, para cubrir los déficits de las cajas provinciales, de la ANSES y demás. Ese es el fundamento específico. Pero además, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue el monto de recuperación de las AFJP cuando se trasladan de nuevo al sistema previsional, tiene una serie de pautas de acuerdo a una ley establecida que especifica invertir en acciones que mantengan el poder adquisitivo de ese fondo. Pero no solamente eso. Como, por ejemplo, en Terriun, en el Banco Macro, y no me acuerdo ahora otros, pero eran sectores privados. Además, lo que eso hacía, y que con mi ley se suspendió, es poner un director en los directorios de esas empresas privadas como órgano de control del Estado para ver no solo lo que hacían con las acciones, sino que hacían en nuestro país estas empresas privadas. Tiene un sentido político muy importante el Fondo de Garantía. Es un fondo muy grande, como el ANSESI, como el PAMI, son fondos de ingresos superlativos que inciden muchísimo en el Producto Bruto Interno. Y el uso que ahora se habilita y restricto de esos fondos hace que cada día el fondo mismo tenga menos sustentabilidad, menos aportes. Con la sanción del DNU 7023, se declara la emergencia previsional y con la emergencia previsional se faculta el uso que ya había sancionado Macri con la Ley de Blanqueo de Capitales y Reparación Histórica. Son nombres muy polémicos, ¿no? El uso de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nosotros creemos que es la madre de la batalla, en términos de defensa. Primero lo urgente, pero lo estratégico es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, porque se están robando la plata de ustedes. Exactamente. La plata de todos, en realidad, no solo de los... Porque no es específicamente para las jubilaciones. Por ejemplo, se cubrieron los créditos lancés hasta el año pasado, que se habían habilitado. Ahora, no solo no se cubre nada, sino que no se interviene en ningún lugar privado donde se ponen acciones del Fondo de Garantía. Y, bueno, no sabemos específicamente qué es lo que va a ocurrir con ese fondo a largo plazo. Por eso es tan importante anular el Decreto 7023. Perdón, y por eso es tan importante también conocer lo que te preguntaba Meli. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está creado? ¿Y qué es lo que están haciendo con eso? Porque si no sabemos, si no conocemos, no podemos defender tampoco. No, claro. Sí, eso sí. En realidad el sistema solidario de reparto público que nosotros defendemos es un sistema intergeneracional, que si tuviera, digamos, si no tuviera los robos, los afanos, dicho en concreto, que vino sufriendo durante todos estos años, sería anticíclico y podríamos decir que las próximas generaciones, por lo menos a 30 años, van a poder jubilarse. Pero hay algunos datos puntuales que hay que tener en cuenta. La cuestión del trabajo de plataformas, la digitalización, donde no aparece ningún patrón visible, aunque los haya, pero que no aparece y, por lo tanto, no aparecen los aportes de los trabajadores. Imaginemos un Uber, un Rappi, o todas esas tareas que son las que más se ven, pero hay otras que no se ven. La precarización laboral, el no empleo genuino con aportes, el desfinanciamiento de diversos, las extensiones impositivas a las grandes empresas, todo eso está fomentando el deterioro de los fondos, en este caso, del ANSES. El aumento de la, digamos, de la población más de adultos mayores, que se estima que para, en América Latina y el Caribe, para el 2053, la franja etaria más grande de todos los países de Latinoamérica van a ser los adultos mayores, los mayores de 70, los mayores de 60 y demás. ¿Cómo se va a sostener el equilibrio previsional? Ellos intentan hacerlo aumentando la edad jubilatoria. Y nosotros creemos que es exactamente al revés, que hay que fomentar, digamos, menos años de trabajo y la posibilidad de mucho más acceso por parte de los jóvenes al mismo. Entonces, hay todo un sentido ideológico del tema previsional que hay que hacer carne en los trabajadores en la actualidad, sean precarios, de la economía popular, formales, informales, todos los que sean, porque hoy es el genocidio de los actuales jubilados, pero lo que se viene es la no jubilación de los futuros jubilados y no a mucho plazo. Es decir, las personas, ustedes lo verán, las personas de 40, 45 años que hoy no están pudiendo acceder a trabajos genuinos, aún con una formación que se les permitiría en otras franjas etarias acceder. Sin embargo, no solo porque no hay, sino porque ya es grande para acceder a un trabajo formal y permanente. Bueno, eso va a ser más y cada vez el envejecimiento poblacional por distintas razones sociológicas está dado en la población y es irrevertible. Una cortita para cerrar. Por supuesto, Ligia, estás invitada cada vez que quieras estar aquí en el programa. ¿Dónde están las feministas? Que es lo que da nombre a este programa, a este espacio de streaming. Es reapropiarnos de algo que todo el tiempo nos reclaman. ¿Y dónde están las feministas en cada tema? Bueno, ¿dónde estamos las feministas, Ligia? ¿Las feministas de las personas mayores? Las feministas, sí. Las feministas de las personas mayores venimos del encuentro nacional de mujeres y diversidades, plurinacional. ¿Es de Jujuy? Es de Jujuy. En un taller número 39 que debatió todos estos planteos y que puso marco, digamos, a las convocatorias, por ejemplo, a la nuestra para el PAM y para el lunes a las 13 horas. Eso en marco, digamos, general. Y después, las feministas en mi franja etaria están abocadas a la autonomía, al no edadismo y a garantizar que las tareas de cuidados las podamos compartir y aceptar desde nuestra condición de cuidadas. Porque el tema de las tareas de cuidado hasta ahora se ha debatido desde los trabajadores que las ofrecen y no de los que las recibimos. Y eso es un detalle no menor porque, en realidad, no solo porque las abuelas cuidan a sus nietos y hay derecho a cuidar o no cuidar, sino porque consideramos que antes, hasta la eutanasia hay que incluir en el tema de las tareas de cuidado. Porque hay que pensar cómo nos cuidan, quiénes nos cuidan y cómo queremos ser cuidados. Por ejemplo, las viviendas colaborativas son uno de los proyectos que nosotros planteamos a corto plazo para poder garantizar nuestra autonomía durante el mayor tiempo posible de vida. Con lo del incremento de la edad, digamos, la mayor expectativa de vida, las viviendas colaborativas son una solución que deberían ser políticas de Estado. Totalmente, aparte colaborativo y comunitario, ¿no? Son los coaching, son los lugares que tienen un lugar central como una flor y después se abren habitaciones con baño, apartamentito, depende de la categoría, para que cada uno se recluya en su lugar privado y después comparta el resto del día. Pero además hay otro detalle, compartir la asistencia de la ambulancia, la toma de la presión, digo, cosas muy sencillas, o el cuidado médico periódico. Sí, y además contra la soledad también. Por supuesto. ¿No? Vivir en comunidad siempre... Vivir entre pares. Claro, vivir entre pares siempre es lindo y lo es mucho más cuando uno llega a esa edad, ¿no? Compartir con otras personas de tu misma edad, cuando uno no te interese. Y eso que vos decías, yo no lo había escuchado así nunca, esto que decís de... También tenemos que ser nosotros, los que tenemos que... Nosotras, las que tenemos que decir cómo queremos ser cuidadas. Quiero vivir con mis amigas. Quiero vivir con mis amigas. Claro, quiero vivir con mis amigas. Estoy pensando que podamos hacer un programa especial en algún momento sobre cuidados y esto que decís, Olivia, las distintas aristas, bueno, las trabajadoras en términos de cuidado, bueno, qué lugar tiene eso para las madres, las abuelas, esto de, bueno, el trabajo por amor y no reconocido como trabajo. Pero bueno, también cómo queremos ser cuidadas. Yo quiero vivir con vos, Nerva. Bueno, vamos a vivir con vos. Yo quiero vivir con mis amigas. Comparto con mis compañeras la multisectorial, la apetencia de vivir. Hay que empezar a realizar. Aunque sea un tiempito juntas. Bueno, acá llegamos. Hemos llegado al final con alegría y con esperanza, a Oli, que es lo que necesitamos para seguir luchando. Le agradecemos un montón a Fabi Piedras, que estuvo ahí en la operación técnica. También a Lucho, que estuvo antes. También a Luciano Di Constanzo, a Nicolás Oníguez, que hizo los videos y los recortes que estuvimos viendo. A Miguel Aguirre por estar ahí atento al sonido, a que todo se escuchara bien. Y a toda la Secretaría de Prensa y Comunicación de la CTA Autónoma que hace posible que estos streamings salgan a la ir. Así es. Inés Ayes, Melisa Zenobi, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Y el lunes a la una. Y el lunes a la una en el PAN y Corrientes 6, 5, 6. No, 6, 5, 5. 6, 5, 5. 6, 5, 5. Bueno, nos encontramos el lunes en el FAMI y el viernes acá en el streaming. Gracias.